Crear un barrio sustentable, esa fue la intención de la localidad de Las Garzas en la comuna de Palmilla, quien creó un centro de reciclaje con la colaboración de instituciones públicas y la empresa privada, demostrando su compromiso con el medio ambiente y su responsabilidad social empresarial. Las Garzas es muy importante tener este centro agobio para poder reciclar y ayudar a descontaminar el medio ambiente y hoy día está tan complicado. Y a la vez queremos agradecerle a todas las instituciones que nos ayudaron a tener este centro y también quiero hacerle un llamado a toda la gente, que lo aproveche y que lo use, que esa es la idea de nosotros y que en el fondo ayudemos a descontaminar, como lo dije, el medio ambiente, que hoy día está muy complicado. Por su parte, los vecinos agradecieron los instrumentos que se están creando en la comunidad para comprometerse con el medio ambiente. Yo creo que es un logro muy importante para la comunidad porque así todo lo que es desechable, botellas, latas, se van a ir directo aquí a los contenedores y los llevan para un reciclaje. Creo que es fantástico lo que se ha colocado acá Las Garzas. Yo quiero agradecerle públicamente a Carlos López, concejal de la comuna de Palmilla, que nos ayudó, para poder tener este centro de acopio acá en Las Garzas. Así que agradecido, Carlos, por lo que tú has hecho y ojalá la gente se acostumbre y le demos un buen uso.